¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Antoza de Valuna Blog, santo tiempo, ¿verdad? Ya lo sé, no hago videos desde el año pasado Me disculpo, ¿verdad? Pero, pues... La estaba pasando muy mal Tuve un mal inicio de año Eso es mental, lo sé Pero, pues, nada A mí el Mercurio Retrogrado me afectó un montón Este año inicio de una manera que yo no me lo esperaba A mí me pasó de todo Perdonen, los cookies están en su hábitat natural Yo decía que el 2020 iba a ser mi año, pero al parecer mi año de morir Pero ya se acabó, o sea, ya volví, voy a hacer videos Lo que pasa es que, pues... Empecé el año bien desmotivada, de verdad El Mercurio Retrogrado me tenía mal Había luna llena, estaba todo el mundo loco por ahí Me enfermé Se me dañó el carro Me intentaron robar el carro Me robaron el malvete ¿A quién le roban el malvete? A mí Después me enfermé otra vez, por poco me muero Pero nada, ya estoy aquí Ya estoy bien Y espero poder seguir haciendo videos Lo siento Lo siento Yo voy a tratar de hacer más videos Y poder ser consistente con lo que tengo que hacer Nada, hoy decidí que como ha pasado mucho tiempo Pues como que me tengo que presentar de nuevo Y como hay años nuevos, soy otra persona Soy una persona nueva Y pues me quería presentar con ustedes Creo que debería haber hecho este video Desde el principio Pero... Pues esto es un nuevo principio Vamos a decir que Valuna Vlogs es... Un canal nuevo Voy a hacer el video de 20 cosas sobre mí Debería hacer los 20 cosas sobre los coquillas Pero... Pues no sé mucho sobre ellos Nada, decidí que quería hacer un video de 20 cosas sobre mí Porque pues, porque sí Porque todo el mundo lo hace Y yo quiero ser cool Yo lo quiero hacer Así que nada Vamos a empezar con el video Ok Mucha emoción Ok, yo no sé si eso es un tiro O sea un carro de verdad La vida en un Macao, Puerto Rico Estoy bien, mamá Gracias por preguntar Mi nombre completo es Eva Mari Cruz Torres Sí, Mari, como la mitad de la población de Puerto Rico Tengo 23 años Nací el 10 de marzo del 97 Mi color favorito Bueno, mi color favorito cambia todo el tiempo Pero este año es el amarillo Me encanta hacer rompecabezas Me hace sentir súper bien De hecho aquí tengo uno de ellos Hice uno de Friends Pero está oscuro, no se ve No se los voy a enseñar Me encanta Lo más raro que guardo en mi cuarto La verdad no sé si es raro Pero yo guardo mi dreadlock Nadie más guarda su dreadlock Lo tenía El año pasado estuve todo el año Con el dread Pero precisamente lleva un año sin retocarlo O bueno, menos Pero nada Yo decidí cortármelo Y le puse pega Y pues lo guardo Porque está bien lindo Es mi problema Yo guardo lo que yo quiera Este es mi cuarto Soy vegetariana Soy vegetariana hace un año Y tres meses Me encantan Me encantan los musicales Me encanta Rent Me encanta Hamilton Me encanta In The Heights Me encanta Mean Girls Me encanta los musicales No, no De verdad No tengo nada más que decir Mi película favorita es La La Land Mi película favorita es La La Land Mi serie favorita es Friends Un dato raro sobre mí Es que, ok Cuando veo una película Una serie O escucho una banda Algo que me gusta mucho Yo tengo Yo necesito Tener algo Referente a eso Como por ejemplo The Office Friends The Smith Y así Es una obsesión Es que necesito No es que Oh, lo veo Me gusta No Yo necesito Me encanta La Lucha Libre Y lo menciono Porque cada vez que lo digo Como que la gente no me cree O como que Me miran Como que En serio Como que O como que se asombra No sé Siempre hay reacciones diferentes Pero sí Me encanta No me gusta hablar de mí O sea Yo sé que es irónico Que diga esto En un video Donde precisamente Estoy hablando de mí Pero me refiero A cuando estoy Teniendo una conversación Con alguien La persona pregunta Ay, no sé Háblame sobre ti No Yo No 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 me gusta No Hablemos de la luna Del sol De las estrellas Del mar Pero no No hablo sobre mí Ok Una vergüenza Que yo haya pasado He pasado mucha Pero La verdad no me acuerdo Pero cuando me hice Esta pregunta A mí misma Como que De las primeras cosas Que me vino a la mente Fue una vez Qué bochorno Una vez Yo fui a una fiesta patronal De mi pueblo Aquí en Humacao Y estaba caminando Con amistades Y qué sé yo Y de lejos Yo escucho Que me están llamando Como Pero con emoción Y como Era como que Eva, Eva Y yo como que Como que no sé Como que traté de buscar Pero era oscuro Era de noche No veía a nadie Solo Pero lo que hice Fue como que Miré para atrás Y había una muchacha Que había estudiado conmigo Hace un tiempo atrás En la escuela So yo Rápido Como que pensé Como que Ok, pues ella es la que me está llamando Y yo Como soy así Bien cool Pues me la tiré encima Y la abracé Y oh my god Qué buena viste Y cuando Me dio del abrazo Ella Hace como que Ok, yo no te había visto Pero dale Y yo hice como que Oh my god Como que Tú no eres la que me está llamando En mi mente Y cuando La dejó de abrazar Y miró Hacia el lado La muchacha Que me estaba llamando Estaba así como que Qué mucho A mí nunca se me va a olvidar eso Perdón De verdad Fue como que Traté de reaccionar Y pues no me salió Y pues Pero Nada Al final sabes Que fui donde ti Y te saludé Y a la muchacha Que no era pues Nada Perdón Por ser muy cariñosa El 14 Mi número favorito Una opinión mía Sobre mí Yo pienso que Que soy graciosa O sea Humilde ¿Verdad? Pero o sea Sí Yo siento que soy graciosa Este O sea Cuando me río de mis chistes Me estoy riendo en serio Cuando tengo un mal día Me gusta O sea Llego a casa Me relajo A mi rutina Aprendo mis velas Y mis incienso Nada Después que hago todo eso Me gusta comprarme algo Tengo problemas De autocontrol Lo sé Pero cuando gasto en mí En verdad No escatimo Si yo quiero algo Me lo compro ya Cuando tengo un mal día Como que me hace sentir bien Como que yo me lo merezco O sea Tuve un mal día Yo me lo merezco Me gusta desaparecerme mucho La verdad es que me gusta más De lo que me debería gustar Soy así No sé No puedo hacer nada más Me gusta estar sola Si me alejas de ti De verdad Pues no lo tomes personal No es tu culpa O quizás sí Pero Nada Simplemente me gusta alejarme De todo el mundo Así De vez en cuando Ok Quiero aprender a tejer Y lo he intentado De hecho Tengo un kit Se lo voy a enseñar Compré un kit O sea Yo De verdad Yo quiero aprender a tejer Pero pues No sé Yo lo intento Y no me sale Y me enfocono Y lo dejo Y después a la semana vuelvo Y lo intento Y me enfocono Porque no me sale Y lo dejo Y pues No he aprendido todavía Me encanta ir al cine Me gusta mucho Me gusta estar ahí presente En la película Con popcorn Del cine Y así Ir a la playa Me encanta ir a la playa Me gusta sentir La arena La sal Mi piel tostada Me gusta Me encanta Sí Me gusta mucho Ya creo que dije Ya Vente cosas sobre mí Qué cool Qué cool Vente cosas sobre mí Nada Espero que les haya gustado Este video Espero que No me odien Por desaparecerme Lo siento No fue mi culpa Fue Mercurio Nada Gracias por No haberte ido Por seguir aquí Por apoyarme Gracias De verdad Mil gracias Voy a tratar De ser más activa En la página De verdad Lo voy a intentar Voy a tratar De ser cool Gracias por tu apoyo Significa mucho para mí Si te gustó Este video Puedes dar like Puedes comentar Puedes decir Que me odias Porque me fui O que me quieres Porque volví Te puedes suscribir A mi canal Me puedes buscar En mi Instagram Como Evalunablogs Y en Facebook Adivina como Como Evalunablogs Gracias por ver Bye